hola a todos soy el capitán bienvenidos al canal bienvenidos al race of kingdoms de nuevo en el kill event para hacer pruebas con lo que me gusta a mí hacer las pruebas vamos a hacer unas pruebas de los diferentes temas de ciudad uno con salud y otro con ataque a ver qué es lo que más ayuda y luego ir probando distintas combinaciones de equipamiento para ver qué es lo que da mejores resultados lo veremos en los reportes con los heridos con las tropas que quedan así que comenzamos aquí tenemos el primer el primer versus ahora veremos el reporte pues atila taqueda contra atila taqueda y aquí el tema de ciudad estoy probando el tema de la ciudad que da ataque de caballería está la equipación está bastante igualado como veis lógicamente pues los dos parejas con pericia buena equipación y tecingo aquí tenemos el reporte 29.000 por mi lado 36.000 heridos me ha quedado 26.000 tropas tampoco es una exageración este es para probar los temas de ciudad quiero probar el de salud y el de ataque ahora hemos probado el de ataque y este es el tema de salud aquí ya veis además que he puesto ese tema el tema de salud que da 5% y vamos a ver qué es lo que cambia este es el tema de salud aquí lo veis salud de caballería y resta a la salud de infantería la salud siempre es un valor que siempre se da mucha importancia en el juego verdad entonces es algo que quería probar porque había comprobado que había diferencias entre los temas de ataque y tema de salud y había que probarlo había que probarlo un versus para poder realmente darse cuenta que es lo que más funciona y lo que mejor porque creo que el tema de salud y de equipamiento no tiene nada que ver es distinto vamos a ver son 29.000 lo mismo yo pero 33.000 3.000 menos y me han quedado menos tropas o sea que me ha perjudicado cambiarme el tema de salud en ataque de caballería tengo menos defensa tengo menos ya tenía menos bueno tengo lo mismo de antes también tenía pero era menos que la ox y la salud si es verdad que me ha aumentado pero no ha servido no ha servido de nada porque he hecho menos daño para la tropa de la ox el daño que ha recibido ha sido lo mismo pero he hecho menos daño y me ha quedado menos tropas por lo tanto no es tan óptimo como el de caballería siempre se da un ataque de caballería siempre se da como mucha importancia no al de ataque perdón al de salud pero creo que el de ataque es mejor por lo menos en este en este tema de ciudad es mejor de ataque que de salud aquí estamos probando ya equipamiento estos son los equipamientos aquí está con la blaga la blaga y la lápida que lo quería probar y el equipamiento de la ox es constante siempre ha sido el mismo para que podamos ver las diferencias y aquí hemos 26.000 a 37.000 y me han quedado 44.000 tropas para la blaga se nota bastante me ha quedado lógicamente más tropas pero más que el versus anterior que la prueba pero aquí lo que se ha notado ha sido precisamente eso la blaga y la lápida aquí los porcentajes por los similares si mira ya sale el primero porque es con el tema de ciudad que he metido ataque únicamente todas las versos siguientes han sido con el tema de ciudad de ataque porque ha sido que mejor ha ido entonces ahora en este versos vamos a probar con el equipamiento el cambio que voy a cambiar la lápida por el amuleto del ane ese va a ser el cambio el único cambio mantenemos la vaga y el cambio mío es el amuleto del ane por la lápida y vamos a ver si es mejor la lápida o el amuleto del ane a veces me habéis preguntado y yo lo había comprobado ya en otros en otros versos que ha hecho pruebas pero bueno quería mostrarlo para que lo veáis veamos el reporte y aquí 28 mil a 34 mil y fijaros que tengo menos tropas me quedan menos tropas entonces antes he hecho más daño he hecho más daño y a la vez me he quedado más tropas en campo por lo tanto el amuleto del ane es peor que la lápida la lápida es mejor la lápida es juicio silencioso y va mejor que el amuleto del ane comprobado antes si no recuerdo mal han sido 44 mil tropas y aquí son 32 mil y antes han sido 37 mil heridos que he producido a las tropas del aus y aquí han sido 34 veces aquí ya vamos a probar contra contra el cráner para que esté 4 pero bueno vamos a mantener la misma equipación mismo tema de ciudad y así podemos hacer las pruebas como veis hay cosas interesantes el reporte 14 mil a 36 mil lógicamente es abultado y 110 mil tropas me queda a mí se ha abultado porque las tecnologías pues no tienen nada que ver pero bueno para hacer las pruebas no nos va a servir de 4 y los porcentajes aquí los tenemos obviamente es cuestión de tecnologías para que también los como antes suyos no están con pericia pero sobre todo es tema de investigaciones propias propias las tecnologías pues no las tiene tan altas no esté 5 aún y aquí lo que cambia él pone el pecho de ataque en vez de defensa ha puesto el pecho en este caso en esta ocasión ha puesto el pecho de ataque para ver si funciona mejor el ataque que el de defensa ya que el tema de ciudad sí que se ha notado y aquí vemos que no le ha ido peor porque a mí me quedan más tropas y yo le echo más le echo más daño le echo más daño y me han quedado a mí más tropas aquí vemos 115 metros me ha quedado antes me quedaron 110.000 vamos a verlo 110.000 me quedaron antes y dice 36.000 y aquí en el reporte de ahora 37.000 le echo mil más pero es que me ha quedado 5.000 tropas más por lo tanto el cambiar la equipación en la equipación ataque no le ha funcionado entonces cambia no es lo mismo el tema de ciudad como estamos viendo no es lo mismo el tema de ciudad que la equipación en la equipación el sumar ataque no es positivo y aquí vamos a probar también la diferencia con el tema de ciudad porque podéis pensar ha sido casual vamos a probarlo y no el tema del tema de ciudad que ha puesto ahora belcrán ha puesto ataque me han quedado menos tropas me ha quedado 102.000 102.000 tropas siendo que antes con el de salud me habían quedado 115.000 14.000 37.000 y 115.000 me habían quedado el anterior reporte habían sido 110.000 que habían quedado o sea por el tema de ciudad sí que se nota que ahí ponemos el ataque y me han quedado menos tropas entonces está comprobado ya hemos hecho varias pruebas y está comprobado que el tema de ciudad de ataque es mejor que el de salud pero no funciona lo mismo con el equipamiento salabino y chan yu esto es con arnold es mi segunda la 2t4 la 2t4 es verdad que las tecnologías están un poco más altas porque realmente arnold es casi t5 tiene todo al 9 y aquí se nota se nota que hay 20.000 a 31.000 y son 56.000 tropas que me quedan esto hablamos que estos versus sin campamento ninguno y aquí lo que vamos a probar es cómo funciona el campamento cómo funciona y cómo cómo se va a notar vamos a hacer el mismo versus pero el cráner va a entrar su tropa en el campamento me va a atacar desde allí este es el asil de prueba cuidado como baja mi tropa eh fijaros ves tiene ahí la tropa el campamento del cráner cómo cómo baja mi tropa 46.000 a 17.000 fijaros y le han quedado 104.000 104.000 tropas cuando antes la había ganado yo tranquilamente me habían quedado 56.000 estos son los porcentajes lógicamente los porcentajes no varían porque es lo mismo no hemos cambiado absolutamente nada de equipación y nada no se ha cambiado nada es lo mismo es lo mismo pero aquí se nota el campamento el campamento que da un 200% de ataque o sea te suma un 100% ya tienes el 100% pues sumas un 100% 56.000 me quedaron antes a mí 20.000 a 32.000 y en este caso este es el tema de la ciudad que estaba usando yo no lo he cambiado ha sido el de ataque y la diferencia ha sido en el campamento y como conclusión como conclusión final de estas pruebas que hemos hecho es que el equipamiento sí que es verdad que ayuda más cuando es salud cuando cuando es defensa mejor que ataque eso hemos comprobado hemos comprobado también el poder de la vaga porque quita precisamente quita salud que es un valor muy fuerte en versus o en rally lo que sea en campo abierto pues es un valor muy importante entonces ya lo hemos visto que funciona luego también el pecho de defensa en infantería lo ha cambiado cuando lo ha cambiado el planer por ataque no ha sido tan efectivo me han quedado a mí más tropas y ha salido perdiendo entonces hemos visto también que la defensa es importante lo que es equipación si es verdad que hay diferencia entre poner ataque y poner salud o defensa entonces si es verdad que hay que ir buscando más lo que es salud defensa o en el caso por ejemplo de la daga debilitamiento de la salud del rival pero en el tema de ciudad por lo que hemos comprobado además tanto en el versus mío como luego con la ox como luego mío con belcramer hemos podido ver que el tema de ciudad funciona diferente entonces yo creo que el tema de ciudad cambia pero por el hecho de que es la suma del global del total me voy a explicar el equipamiento si por ejemplo tenemos un 5% que nos suma nos está sumando 5% de defensa lo que sea 10% de defensa es 10% que suma y se suma a todo el resto pero yo creo que el tema de ciudad cuando por ejemplo dice ataque 5% aunque no lo pone en ninguna parte creo que es de la suma del total si por ejemplo son 300 que tienes de ataque pues con el 5% de ciudad serán 15 más que añades por eso también tendría sentido que en el kvk en lo que son las recompensas lo que vas a coger lo que puedes comprar pues vale mucho más el tema de ciudad que por ejemplo una dada la dada quita si se acumula el 15% de salud es mucho verdad pero este por ejemplo bueno este es de defensa de las tropas este es de daño habilidad lógicamente vale vale 650.000 monedas es mucho entonces es mucho más caro que los accesorios entonces yo entiendo además por versus que hemos hecho por las pruebas que hemos hecho ya no solo hay sino otras veces porque esto ya lo sabía que el tema de ciudad pienso yo por teoría que debe ser sumado el porcentaje al total por lo tanto por eso es tanta diferencia porque de hecho si os fijabais en los reportes ha habido mucha más diferencia respecto al cambio de tema de ciudad que al cambio que hacíamos los pequeños cambios que daban más porcentaje realmente de lo que era el equipamiento cuando quitábamos defensa hemos quitado realmente más porcentaje en equipamiento cambiado por ataque y en cambio el tema de ciudad que solo es un 5% se ha notado mucho más por lo tanto tiene que ser del total esa es mi teoría pero bueno la cuestión es de que el equipamiento sale mejor si buscamos la defensa y hay salud sobre todo salud salud y defensa y en el tema de ciudad y lo que he visto es que funciona mejor el de ataque de ataque igual que está el de infantería de ataque de vikingos que ha resultado ser muy bueno pues también es verdad que se ha notado en el tema de ciudad de caballería que nos da aquí un 5% ese es mi resumen de las pruebas que he hecho hoy me habría gustado hacer más pruebas pero bueno teníamos el kill event restringido de puntos así que no se podía hacer más en otra ocasión haremos más pruebas si queréis que haga unas pruebas especiales de algún tipo de parejas que tengan a uno de mis compañeros del reino pues haremos pruebas las mostraremos y analizaremos los reportes como siempre darle like suscribiros si no lo estáis que es una gran ayuda a mí me hacéis un favor y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo